Muy buenas noches señoras y señores, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros en el toro por los cuernos que hoy sí que nos han pillado, pero de verdad, porque me han dicho que entraba cuando no entraba y me han dicho que estamos en el aire, bueno pues estupendo, así ya saben ustedes las ventajas del directo. Bien, esta noche tenemos una noche de superlujo, una noche de superlujo porque puedo contar con dos concejalas que contra viento y marea están intentando hacer una labor muy importante por la ciudad. Pues esta noche, nada más y nada menos que María Fernández Lemos, concejala de urbanismo, María muchas gracias, llevo muchísimo tiempo detrás de ti, por fin consigo que estés aquí sentada y yo creo que nos vas a contar de todo y por su orden. A ver. A ver, y Rosa Méndez Ponte que ya eres un clásico en el toro por los cuernos. Pues muchas gracias. Porque siempre que te he necesitado has estado para temas complicados, difíciles y hoy nos traes un balón despejado. A ver. El patrimonio ferrol, patrimonio de la humanidad ya en lista, en pista de salida. Pista de salida. ¿Verdad que sí? ¿Quién quiere empezar? María. No vamos a dejar que empiece María, que María va a ser más complicado. María, estos días en la prensa, y conste que yo a la prensa no le hago ningún caso, pero me encuentro con tu nombre todos los días. Me encuentro que si Plaza de España, que si peatonalización, que si convenio de defensa, y todos los referentes son Concejalía de urbanismo del Ayuntamiento de Ferrol y María Fernández Lemos al frente de esa especie de polorín. Empezamos por partes. ¿Qué pasa con la plaza? ¿En qué momento estamos? ¿Se ha aprobado? Bueno, ya habéis dicho quiénes son los ganadores. ¿Se puede realizar o no? ¿Cómo ves el tema de la plaza de armas? Porque tú sabes que en Ferrol se dice plaza y la gente se echa las manos a la cabeza. Y piensa en la plaza de España y dice, Dios mío, no, 15 años, millones y millones, para que sea el caballo. A ver, ¿la plaza de armas va a estar más tranquila o no? ¿Cómo lo veis? Esperemos que sí, ¿no? A ver. Bueno, en realidad, la plaza de armas, sabéis que lo que es el edificio, el parking propiamente dicho, ha llegado al final de su vida útil. Hay informes técnicos que dicen que el forjado tiene problemas de solidez estructural. Y, evidentemente, pues hay que reformarla. También es verdad que, bueno, estamos ante una ciudad en la que estamos pensando en un cambio de movilidad. Creemos que el ferrol, pues tiene que soportar menos vehículos en lo que es el casco histórico, en el barrio de la Magdalena. Y desviarlos al perímetro del mismo, porque, bueno, pues tiene una escala suficientemente adecuada para peatonalizarla. Y entendemos que un parking no tiene por qué estar en la plaza de armas, ¿no? Por muchas razones, entre otras cosas porque sería inviable ahora la construcción de un aparcamiento, porque sería inviable 400 vehículos dando las vueltas alrededor de la plaza de armas cuando intentamos recuperar el espacio para el peatón y porque económicamente, pues no se puede soportar. Entonces, entendemos que, pues hay que reformar la plaza porque ha llegado al final de su vida útil y convocamos en este momento o el año pasado un concurso de ideas para saber cuál era la solución más apropiada. Hubiese sido más fácil hacer un negociado, pedirle a tres profesionales que hiciesen un proyecto o cuatro o una oferta y resolverlo, pero decidimos que podía ser un concurso abierto de ideas porque así tendríamos muchísimas más opciones de decidir qué proyecto queríamos. Hicimos una consulta ciudadana que fue informática por internet, una consulta de cómo quería la plaza a los ciudadanos. La unimos a lo que son los pliegos del concurso para que los proyectistas pudiesen saber lo que quería la ciudad sobre la plaza de armas y tuvimos 51 propuestas, fue una exposición muy bonita que tuvimos en el Torrente, de las más visitadas en la vida del Torrente, siempre nos lo dicen cuando vamos allí. Y un ganador que fue Carlos Pita, un arquitecto de La Coruña con un equipo de arquitectos, con una solución además que yo creo que es muy buena, muy respetuosa con el barrio de La Madalena y que responde a todos los criterios que nosotros queríamos nosotros, la ciudad, sobre la plaza de armas. La propuesta que ha ganado prescinde del aparcamiento. Y tú me decías, el aparcamiento en este momento no sería viable respetar ese ayuntamiento, ahí el ayuntamiento, el aparcamiento, respetar ese aparcamiento pero poniendo en condiciones los forjados. Vamos, para que no se hunda, en definitiva. ¿Lo podríamos arreglar? Bueno, yo entiendo que no, o sea, el informe que tenemos técnico que no está redactado por esta corporación, es de la corporación anterior, dice que el edificio del aparcamiento ha llegado a final de su vida útil, hay un problema estructural en el forjado y la reparación es muchísimo más costosa que construir una nueva plaza. O sea, eso arranca ya de la corporación anterior, de Riva Lila, es el dictamen con el que tú te encuentras. Sí. Y entonces dices, ante lo que te encuentras, pues vamos a ver cómo le damos una solución a esto. Entonces, en principio, ese aparcamiento es inviable técnicamente. Sería carísimo. Tal y como está hoy en día, sí, no es factible rehabilitarlo. Podría ser económicamente muy costoso, pero entendemos que la plaza de armas hoy en día no tiene por qué tener un aparcamiento y que la obra que vamos a realizar es mucho más económica que hacer un aparcamiento ahí. Bien, ¿y cómo es la obra? ¿En qué consiste? Porque la obra baja la... vamos, yo la vi, es muy bonita. Sí, es muy bonita. En realidad, pues recupera la traza original de la plaza, la traza histórica de cuando no existía el ayuntamiento, con la pendiente de las calles que tenemos ahora, la calle de la Tierra, la calle Rubalcada, es una pendiente muy acomodada, un 4%. La propia plaza de Amboaje, ahora mismo, que está sobre elevada, tiene la misma pendiente que la plaza de armas. Y bueno, lo resuelven con un sistema de pavimentos de granito, que es el que tenemos en la Ría de la Magdalena. ¿Con mucho árbol? Con árbol, con unos tilos y yo creo que, bueno, pues es una solución muy buena. ¿Y qué ves que, Rosa, la acepta la gente, no la acepta? Ahí tenemos mucho lío. Yo estaba vosotros hablando y yo estaba recordando como el año 89, 90, se pretendió hacer un parking en la plaza Amboaje. No sé si lo recuerdas. Uy, que se lo recuerdo. Yo era de las de Tita Tizen, que se arreglan los tilos, no sabes, en cadenas. Hicimos una plataforma, hubo muchísimo movimiento en contra, sí, recuerdo que vinieron personas de otras ciudades, vinieron gente de Cádiz, vinieron unos arquitectos de Cádiz que tenían el proyecto de Cádiz, Izando Velas, que me parecía un nombre precioso, además, Cádiz, Izando Velas. Y recuerdo que habían dejado el discurso de no permitan de ninguna manera que se toque esta plaza. Curiosamente, tenemos una plaza exactamente igual, de unas características fantásticas, que es la plaza de armas, y todavía seguimos enredados en el tema del parking. Claro, yo cuando os escuchaba hablar, yo decía, hombre, lógicamente, si tenemos un parking en toda la ciudad, retirar ese parking siempre sería algo negativo para cualquiera. Yo misma, que soy usuaria permanente del parking de armas, pero también es cierto que esta ciudad tiene un superparking, que es el de la Plaza de España, vacío, cantidad de tiempo, tiene plantas vacías, el parking del cantón. Y yo creo que esto se está haciendo, yo entiendo que las personas tengan criterios, se movilicen y digan sus opiniones, como yo he hecho toda la vida, y cuando tuve que ser crítica con decisiones del Consejo también lo fui. Pero yo creo que todo esto está sobredimensionado, lo digo de verdad. Sobredimensionado porque no es tan importante el parking de la plaza de armas. Realmente lo digo porque lo pienso. Yo hace años me oponía, cuando se ha hablado de la Gran Manzana, y es cierto, y escribía artículos, me oponía a lo que yo llamaba la peatonalización salvaje. Me oponía a que se hiciese un proyecto e inmediatamente se peatonalizara. Claro, es que estamos hablando ya de que ya se han dado pasos desde aquel momento, de calles peatonales, de que ya no es el mismo ferrol, estamos hablando de otra cosa. Y ganar una plaza en el corazón de un centro histórico, yo no conozco a ningún compañero mío especialista y experto en patrimonio que se niegue. Ganar una plaza porque sería volverla a la idea productiva. Como lo era y como es hoy, un salón urbano. Un salón urbano, claro. Hoy a nadie se le ocurre hacer un parking en un amboaje. A nadie se le ocurre. Pues ¿por qué no recuperamos un segundo amboaje en la plaza de armas? En un lugar dentro de lo que sería el casco histórico, dentro de la Madalena, y que va a beneficiar a todos porque es que esas plazas de aparcamientos, sobradamente están cubiertas solamente con el parking de la plaza de España. ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí porque también soy usuaria del parking de la plaza de España. Yo voy por la mañana y nunca hay nadie. Y vas por la tarde y hay vacíos. Y vas por la tarde a aparcar al cantón y tienes una planta vacía. Y se están haciendo aparcamientos disuasorios. Y yo creo que se está haciendo de lo de la plaza de armas algo más de lo que realmente es. Yo el otro día teníamos una comisión de urbanismo, y también salió el tema y yo decía, hombre, habría estado bien, habría estado bien, no haber invertido un millón y pico de euros en la plaza de España para pintar el pavimento y poner macetas. Habría estado bien haberlo invertido en la plaza de armas. Y no entregarnos una plaza de armas apuntalada, sobre la que no se puede hacer ningún tipo de evento. De espectáculo ni nada, claro. Porque está verdaderamente peligroso. Entonces yo creo que, lo digo siempre cuando vengo a hablar contigo, primero pensemos un poco con la cabeza de Ferrolanos. No pensemos en clave política. Pensemos si nos interesaría tener un segundo ambuaje. Y si realmente nos interesa, esas plazas de aparcamiento que hay ahí, no van a resultar tan nocivas como nos están queriendo hacer creer muchas personas. ¿Tú crees que no? Y en este momento, por ejemplo, el tema de la peatonalización, que es lo que tú estás hablando. La idea es peatonalizar todo el centro, de plaza de España al muy lindo. La plaza de ambuaje de momento. Todo eso. Y también las bajantes. Porque a la gente le da mucho miedo lo de las bajantes. Porque la gente dice, es que Ferrol es muy largo. Es muy largo. Y entonces, claro, de plaza a plaza, si tú cierras completamente eso, ¿no va a quedar un poco...? Bueno, eso es un poco... Claro, la forma de pensar de la gente, y yo lo entiendo, no es un proyecto que sea de esta corporación. El proyecto de peatonalización es del plan de movilidad del año 2009. Bueno, ya viene del plan especial del año 2007, del año 2009, del plan de movilidad. En el año 2013, el gobierno anterior, el de Partido Popular, redactó el proyecto de Superbanzana. O sea, no es una cosa que nos sacamos nosotros ahora. Estamos trabajando con los documentos que tenemos de movilidad de años anteriores. Nosotros no tiramos el trabajo de nuestros compañeros a la basura, porque entendemos que construir la ciudad va siendo corporación tras corporación y trabajando todos juntos. Entonces, bueno, el tema de las calles transversales, tenemos un informe de la policía, bueno, y es un informe la más de sencillo. Si la calle de la Iglesia, la calle del Sol, la calle Lugo, la calle San Diego, son para tráfico rodado, con velocidad limitada, como deben de ser, el recorrido que nosotros cortamos, el de las transversales, es en coche. El recorrido en coche es un minuto y medio. No supone tanto para una persona que va en coche un minuto y medio, sí supone mucho para el peatón verse cortado su trayecto peatonal cada vez que cruza una manzana trasversal. Claro, porque entonces se respetarían, como si dijéramos, de bajadas, San Diego de subida y Lugo de bajada. Ah, sería desde Lugo hasta San Diego, y esas, bueno, se podría, o sea, serían en realidad las cuatro del centro, cuatro o cinco calles. Sí, sí, sí. Y eso entendéis que no... No tiene por qué causar ningún problema. No tiene. No, pues... Y mucha gente lo que dice es, eso causaría menos problema si tuviéramos la opción que se tenía cuando yo iba a la compañía de María, el 5, ¿te acuerdas? El 5, sí. El número, era el autobús, el circular. Yo iba a su día a casa, no van el 5, desde aquí. Y el 5 hacía un recorrido estupendo, que era un periférico de todo el barrio de La Magdalena. Habéis pensado también... Y subía hasta Canido también. Y subía hasta Canido, y era una maravilla. Sí que lo hemos pensado, lo que pasa que tenemos que redistribuir las líneas de transporte público también, eso lo tenemos muy claro. Queremos, además, absorber ese servicio nosotros, no depender de la Junta como dependemos ahora. Pero también es verdad que para potenciar el transporte público tenemos que ser conscientes todos de que necesitamos más presupuesto municipal para poder invertir en transporte público y que si no restringes el uso del vehículo privado y a la gente le sigue siendo igual de fácil bajar en coche hacia el centro, el transporte público nunca va a mejorar. Eso es verdad. Entonces, el primer paso, y es así, es una ciencia, está escrito, y es limitar la velocidad del vehículo privado, restringir también los sitios por donde puede pasar el vehículo privado, y una vez que haces eso, se potencia el uso del transporte público y puedes mejorar el servicio. ¿Y qué precio tiene, qué coste tiene el proyecto de la Plaza de Armas? El proyecto de la Plaza de Armas es de 1.200.000 euros más y más. Como está convocado el concurso y es lo que están diseñando también, no es un proyecto nada caro. Y eso lo podéis sacar adelante, porque vosotros en este momento estáis en gran minoría. A ver, la minoría de gestión, que sería la minoría, en gestión estaría muy bien que viniese arropada por una importante dotación económica para ir sacando proyectos. Yo comentaba el otro día, lógicamente, si tenemos... A ver, en política es como todo, es como la vida. No es tanto el partido a que le perteneces como la persona que eres. Y lo digo sinceramente, y me canso de repetirlo. Yo me puedo embarcar en un proyecto con cualquier persona que esté en disposición de ayudar a que esta ciudad cambie. Pero con cualquier disposición, y luego hablaremos de patrimonio de la humanidad. Desde luego, hacer en una ciudad política de partido, creo que es un tremendo error, porque al final eso se nota. Y los partidos no hacen crecer a las ciudades. Lo hacen los proyectos, y lo hacen esa gestión diaria de las personas. Y lo hace el que quieras a tu ciudad. El que cuando te vayas digas, pues, he logrado hacer algo. Yo no me quisiera ir de este ayuntamiento gobernando sin gobernar. Con la idea de haber puesto palos en la rueda a proyectos que sirviesen para hacer cambiar esta ciudad que lo necesita. Realmente lo necesita. Entonces, en eso estamos. Somos pocos. Desde luego la ilusión la tenemos. El proyecto lo tenemos. Seguimos con aquel proyecto inicial, con una serie de puntos del Partido Socialista y de Ferro en Común. Yo sigo haciendo los mismos recorridos a la hora de ver qué teníamos de hacer esto. Bueno, pues ahora voy a seguir con esto, ahora sigo con esto. Yo no he cambiado absolutamente nada. María no ha cambiado absolutamente nada. El gobierno seguimos con las mismas ideas. Pero vemos muchas veces que no son posibles de llevar a cabo porque a veces se está pensando en otra cosa. Y yo realmente insisto. La plaza de armas. Decía María, un millón doscientos mil. Pues un millón más de un millón doscientos mil costó pintar la piedra de la plaza de España de colores y ponerle macetas. En ese momento se pudo haber hecho a la plaza de armas. Se nos dejó apuntalada. Entonces, yo creo que hay que ponerle un poco también de memoria no histórica, pero sí memoria reciente a todo esto. Y desde luego no podemos seguir con la plaza de armas como está. Yo creo que en eso debemos de ser todos conscientes. Que un aparcamiento es un aparcamiento. Yo creo que es hipotecar la plaza ponerle un aparcamiento. Es mi opinión. Porque creo que hay otros lugares donde aparcar. Y lo digo yo que me paso el día en el coche porque yo vengo de la zona rural y tengo que bajar. Pero si no aparco en la plaza de armas y me quiero ir a un parque privado, porque este es un parque privado, si no puedo ir a la plaza de armas me voy al Cantón. Si no puedo ir al Cantón me voy a la plaza de España. Si quiero un parque público me voy a Sánchez Aguilera o me voy a otros lugares disuasorios, que eso es lo que María está trabajando ahora. Por eso yo digo que deberíamos de asentar un poco las ideas. Vosotros en este momento tenías, tú dices, nosotros seguimos con los mismos objetivos con los que entramos y yo estoy trabajando exactamente igual que antes cuando estábamos en coalición con el Partido Socialista. Y María yo creo que exactamente igual. Tú tenías tres o cuatro proyectos estrella, uno era este, el de la plaza de España. Me imagino que el Sánchez Aguilera también sería otro. Me imagino que, bueno, y tú Rosa también. En este momento, ¿dónde estáis encontrando mayor lucha contra vosotros? O sea, ¿dónde encontráis mayores enemigos? ¿En el PSOE o en el PP? Yo creo que enemigos no tenemos, porque ya se empieza a pensar que yo tengo enemigos en el ayuntamiento. Ya me pongo un poco nerviosa. Vamos a decir, enemigos íntimos. No, a ver, yo lo que sí... A ver, ¿quién bombardea más los proyectos que vosotros tenéis encima de la mesa? ¿Dónde encontráis más falta de colaboración, más acritudis? Yo creo que la oposición está para hacer oposición. Pero yo creo que esa oposición, insisto, nunca debe de ser en detrimento del crecimiento o de mejorar la ciudad. Yo creo que la oposición debe de fiscalizar, desde luego, todo lo que está haciendo el Gobierno. Creo que es importantísimo. Creo que también debe de tener opinión propia. También es importantísimo. Pero lo que no creo es que, pensando lo mismo, se pongan palos en las ruedas. Porque entonces, eso sí, que ya me parece que estamos hablando de otra cosa. Y en ese caso, tampoco estoy hablando de enemigos. Pero sí que estoy viendo que se está haciendo política de partido. Cuanto peor, mejor. Y no se está pensando la ciudad. También soy consciente de que las personas son inteligentes, saben leer entre líneas, observan. Este Gobierno es un Gobierno muy criticado en los medios de comunicación, excesivamente criticado. También hay que hacer esa lectura. ¿Por qué existe tanta crítica, siempre negativa? ¿Por qué cuando das una rueda de prensa con la ilusión de que has hecho algo, que crees que es positivo y que está bien, pues a lo mejor los medios de comunicación, o algunos, no quitan absolutamente nada y resulta que te quitan, pues, algo que es completamente secundario, que no le importa nada? ¿Por qué la gente te pregunta por la calle? Es que yo no sabía que estabais haciendo esto. No, es que no lo sabes, porque todavía las personas... Porque no lo dicen. ...piensan que solo haces lo que dice la prensa, lo cual es completamente incierto. Haces mucho más de lo que está diciendo la prensa. Bueno, pues para eso estamos nosotros aquí. Pues eso es una buena oportunidad. Para eso estamos nosotros aquí, para que digáis todo lo que queráis decir y para que nos contéis efectivamente lo que no os publican los medios de comunicación y en lo que estáis trabajando y en lo que estáis luchando. María, la petonalización, ya le hemos hablado. Y el Sánchez Aguilera, ¿cómo te lo encontraste? Y cómo vas a abordar ese tema que yo creo que se está enquistando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, se está enquistando desde el año 90, ¿no? Que empezó el primer convenio con defensa, en el que esta ciudad adquirió lo que son ahora los edificios de la universidad y tenemos un campus universitario fabuloso. ¡Mamífico! Gracias a un convenio con defensa, a cambio de una edificabilidad que se le dio en el ensanche al ministerio, que es ahora mismo el cuartel de intendencia, los edificios que están allí. Posteriormente, en el año 2000, el plan general prevé que el Sánchez Aguilera también pase a uso municipal con una edificabilidad que se da a defensa y defensa nos da unas propiedades. Eso formaría parte del convenio y desde el año 2000 se empiezan a trabajar los diferentes alcaldes, empezando por el alcalde S.A.M. Bello y terminando ahora mismo por Jorge Suárez, ¿no? Ha pasado por todos los alcaldes este convenio y cada vez que se ha modificado ha sido a peor. Y nosotros nos encontramos con un convenio que se modificó en marzo del año 2015, dos meses antes de las elecciones, en las que cuando en el año 2011 entró el Partido Popular, tenía un convenio ya redactado y aprobado en pleno y que solo había que hacer un proyecto de reparcelación para adjudicar las fincas cada una a su propietario, el ayuntamiento adquiría unas propiedades y defensa una edificabilidad en el Sánchez Aguilera. Decidieron modificarlo, según el INVIES, es un hijo no deseado, ¿no?, este nuevo convenio, el Ministerio de Defensa, y metieron, pues, en la estación de radio de Mandiá y Monteventoso. Y a cambio, pues, había una contraprestación económica. ¿Qué nos encontramos nosotros? Que ese convenio, pues, está informado por la Secretaría Municipal y el propio informe dice que no se cumplen las condiciones del convenio. Y es un tema ya técnico demasiado complicado, las plusvalías no están divididas al 50%, no están comprobadas las tasaciones por intervención municipal, hay un intercambio económico, la edificabilidad que se le aporta a esas parcelas para el Ministerio de Defensa, pues, es una edificabilidad que se prevé en el plan del año 2000, pero estamos hablando ahora que estamos en el 2017 y en el 2015 sabemos que ya ha habido un crecimiento urbanístico desmesurado y una burbuja inmobiliaria que, pues, es absurdo construir 400 viviendas en el Sánchez Aguilera, un centro comercial allí, porque, pues, a lo mejor destruiría incluso, pues, lo que es el casco histórico de la ciudad, ¿no? Y, entonces, entendemos que, tanto urbanísticamente como económicamente, no se corresponde ese convenio y técnicamente con lo que tendría que ser en el año 2015, ¿no? Si los informes que, tanto intervención como secretaría como los técnicos son favorables, pues, habrá que ejecutar el convenio, pero no existen esos informes, estamos intentando recuperar toda la información para saber el beneficio que tiene o no. Desde mi punto de vista, y esto es personal ya, no hay beneficio para la ciudad. Ahora mismo nosotros llevamos 17 años o 15 años manteniendo las parcelas del Ministerio de Defensa, invirtiendo dinero en ellas, dejando de cobrar el IBI, las parcelas no son nuestras, es verdad que tenemos un parque indisorso en el Sánchez Aguilera, pero, y estamos utilizando la casa de Coronel para el Museo de Historia Natural, pero también es verdad que Defensa ha quitado mucho a esta ciudad y no aporta tanto, y si no van a construir esos edificios que no van a construir en el Sánchez Aguilera, porque económicamente no es viable ahora esa operación, y no van a urbanizar el Sánchez Aguilera, no nos vale de nada efectuar la reparcelación. Tenemos que tener un compromiso por parte de Defensa de que van a efectuar ese proyecto de urbanización y abrir el Sánchez Aguilera a la ciudad, y si no es así, pues evidentemente habrá que plantearse otro convenio con Defensa, que hoy en día tiene que pasar por abrir la ciudad al mar. Otro convenio. Y entonces, vosotros habéis llegado incluso a plantearos la posibilidad de no tirar los edificios del Sánchez Aguilera y de recuperarlos. Es que el convenio no lo admite. Sí, sí, el convenio no contempla tirar todos los edificios del Sánchez Aguilera. Hay una parte en la zona que da a la Plaza de Canido, que sí, es donde está esa edificabilidad asignada al Ministerio de Defensa, detrás de la Casa del Coronel, la Casa del Coronel quedaría como está. Y hay otra parte, que son los edificios propiamente dichos, las naves que están en buen estado, bueno, en buen estado ahora mismo no, pero que son recuperables, que serían para usos de la ciudad, usos dotacionales. Una de las cosas que cumple también el convenio es que todas las propiedades que se quede al alentamiento tienen que ser de uso dotacional y la estación de radio de Mandía, por ejemplo, la sectorial de la ciudad, su uso industrial, no es dotacional. Entonces, tampoco tenemos claro que... Entonces, yo lo que veo es que ahí hay una especie de pademonium que es que no hay nada claro. O sea, tú dices, ¿dónde le meto el diente y dónde empiezo a empezar a tirar minas? Pues cada vez se complicó más. O sea, que está todo complicado porque lo que... Desde mi punto de vista, sí. Sí. ¿Y quién puede aclarar eso, María? ¿Los técnicos? Sí, bueno, estamos esperando diferentes informes porque en realidad, bueno, pues se nos achaca ahora mismo que no ejecutamos el convenio y el Partido Popular, cuando entró en el año 2011, no había ninguna contraprestación económica, todas las parcelas que se quedaba al Consejo eran parcelas de uso dotacional, no había ningún problema en efectuar la reparcelación, habíamos redactado el plan especial de Sánchez Aguilera, habíamos hecho todos los documentos necesarios para poder llevar a cabo la reparcelación y no se hizo en ese momento, se paralizó cuatro años por parte del gobierno anterior. Pero yo me perdones porque yo en esto es que soy totalmente ignorante como en casi todo, pero yo digo una cosa, lo que me hace ridículo es que si tú tienes un convenio a punto de meter en el horno, ¿pero a qué entonces vas a modificar las historias? Esto no tiene sentido. O sea, tú lo tenías todo preparado, todo bien, era simplemente hornear y me dices que lo cambias todo para conseguir la estación radio y Montevendoso. Esto es de locos. Porque Montevendoso, fíjate tú, bueno, está muy bonito allí, pero ya me dirás tú, y la estación radio, pues como si no la atiende. Montevendoso, si no recuerdo mal, había salido a subasta por 300.000 euros. Por el nuevo convenio que el Partido Popular, a ver, estamos en lo mismo de antes. Tienes un convenio que está ya cerrado prácticamente con Vicente Irizarri, solo había que llevarlo a la firma, no se pagaba nada. Simplemente no estaba Montevendoso ni la estación radio, pero no se pagaba nada. Pero claro, es que era un convenio del Partido Socialista, esto hay que cambiarlo porque no vaya a ser. Es que es exactamente igual que la Plaza de España, la Plaza de España estaba acabada. La Plaza de España era la plaza más grande de Galicia, como estaba, era una plaza diáfana, con árboles a los alrededores, que permitía un juego en razón de actividades mil. O sea, desde montar una pista de patinaje en Navidad y que viniese gente de toda la comarca con una pista de hielo, te daba para hacer muchísimo. Ah, pero es que era el Partido Socialista. Había una fuente al fondo, que recuerdo que luego ya se quitó rápidamente, que estaba, hasta estaba el motor, para simplemente era, porque claro, entiendo yo que el gobierno de Vicente Rizarri, pues a lo mejor pensaban que iban a seguir, dejaron todo prácticamente para continuar. Sí, incluso un gimnasio abajo, ¿se acuerda? Entonces, esa parte ya no sé, yo hablo de la plaza, lo que yo veía, ¿no? Una plaza fantástica, moderna, bonita, diáfana. Entonces, claro, pero es que era del Partido Socialista, había que hacer algo, bueno, pues le ponemos macetas. Es que es todo en ese sentido y estamos hablando de mucho dinero. Y el convenio de defensa tenía que haberse quitado en ese momento, sin problema ninguno, porque si se quería comprar Montementoso, pues se iba a la pública subasta, que eran 300.000 euros y ahí quedó. Y luego lo de la estación radio, yo me preocupa un poco lo que acaba de apuntar María. Dice la estación radio, en este momento nosotros estamos mirando qué tipo de terreno es y resulta que es terreno industrial. Es suelo industrial, sí, por ejemplo, la sectorial de la Ciudad de Galicia. ¿Suelo industrial? El desarrollo depende de la Ciudad de Galicia también, no del Ayuntamiento propiamente ha dicho, me refiero que podría incluirse, estaba incluido dentro de ese plan sectorial y sería la Ciudad... La que tendría luego... El Instituto de Valencia de Vivienda Solo, que es el que gestiona los suelos industriales, el que tendría que entrar en juego con el Ministerio de Defensa y la Autoridad Portuaria para hacer la plataforma logística de Mandiana. Efectivamente, entonces ahí se da el parón, al no sacar eso adelante en ese momento, se para y te encuentras tú con todo esto, que ahora mismo hay que volver a... O sea, qué malas... Eso, no sé ustedes, yo lo veo, pero muy mal. Y luego la cuestión esa de, me dices, y cambiarlo por Abril Ferrol al Mar, ¿cuál es vuestro proyecto de Abril Ferrol al Mar? Bueno, hombre, Abril Ferrol al Mar es desde muchos puntos de vista, pero es un sueño desde hace mucho tiempo. Pero todos sabemos que el Ministerio de Defensa tiene muchísimas propiedades en esta ciudad y que esta ciudad está cerrada al mar completamente, ¿no? Entonces entendemos que todas esas propiedades que están al otro lado de la muralla, parte de ellas tiene que pertenecer al Ministerio de Defensa, y yo entiendo que se puede salvaguardar la seguridad exactamente igual, pero otra parte pueden ser accesibles por parte de la población. Y podemos tener, pues, diferentes edificaciones que formen parte de infraestructuras para la ciudad, de usos para la ciudad, un mercado, una biblioteca, un edificio de usos múltiples, un náutico al otro lado de la muralla que hagan que esta ciudad se sienta mucho más cercana al mar. ¿Sabes una cosa? Antes de irnos a publicidad, lo que sería maravilloso, sería maravilloso, el ayuntamiento en el antiguo cuartel de instrucción, y darle entrada por la zona del náutico, delante de esa plaza majestuosa de armas, menudo ayuntamiento. O el cuartel de Dolores, tampoco estaría mal. O el cuartel de Dolores, que es una verdadera joya, no estaría mal, seguimos soñando. Sí, hombre. Seguimos soñando, pero de momento a la publicidad. Estarían preciosos. Estarían preciosos.